La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña A, 7, a Caritama 0. Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña B, goleó 13 goles por 0 a vigilantes. Polimpec 2, León Distribuciones 1, Ferreterías 1, Norgas 2, Eléctricos y Agros empataron a 2 goles. Árbitros 1, Distribuciones Arengas 3, Abogados 4, Transportadores 0, Medio de Comunicación 2, Apuestas 1. Árbitros 1, Distribuciones Arengas 3, Eléctricos y Agros empataron a 2 goles. Gracias.